Naka mwe mingyo, naka mwe mingi mama Denge yo sali galle Moli mwe galle o sanzami sato Moli gwe sili nanote Tokatana kimondeke Lelo yo boya galle Lelo yo boya galle Moli gwe monsusu, Moli gwe yambo mwe Yangay na yo Moli gwe yambo mbote Toyo kanaki toko bandai Temwe kovoo, tango Toyo kanaki Moli gwe yambo jay na yo Moli gwe yambo mkote Nelo yo boya gai ye Moli gwe yambo mcoote Lelo yo boya galle ¡Suscríbete! 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 ¡Ven, ven, ven! ¡Ya van a caerle! ¡Aquí va, chico! ¡Toma la malonga! ¡Gracias!